Bienvenidos a todos, en esta tarde tenemos un culto de evangelización y espero que el Señor pueda, como siempre, pueda hablar en nuestros corazones. Así que seáis todos bienvenidos, en esta tarde hoy nos visitan unos vecinos de donde yo vivo, Marcos, su hijo, su mujer, sus hijas, hoy están con nosotros y queremos que se sientan como en su propia casa. ¿Sabes? Somos así los cristianos. Nosotros no vivimos la religión, vivimos la vida cristiana. Con nuestros errores, fallos, muchos, muchos errores, muchos fallos. Pero con nuestros errores y con nuestros fallos, somos fieles a la fe. A esa fe que en un tiempo, unos antes, otros después, vivan nuestras vidas, nuestros corazones. Y esa es la fe, la misma fe que necesita el mundo. El mundo está nuevo. El mundo se ha alejado tanto de Dios que vive en su pecado, en sus tinieblas, en su mundanidad. El mundo ha alejado al Señor. Por eso le están ocurriendo las cosas que están dejando. Porque el hombre se ha alejado de Dios. Nosotros damos gracias al Señor que en un tiempo estuvimos alejados de Dios. Pero ahora hemos sido cercanos o acercados a Él. Y ahora podemos tener comunión con el Señor. Ahora podemos tener comunión con su palabra, con las palabras de Dios. Y lo que te ocurrió a ti en un tiempo, y me ocurrió a mí, es necesario que le ocurra al hombre y a la mujer. Es necesario que el hombre y la mujer anden por los caminos que el Señor ha tratado. Todos sabemos que Jesús dijo en una ocasión estas palabras, que seguro que las conocen todos aquellos y aquellas que leen la palabra de Dios, que leen la Biblia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Así lo dice la Biblia. Y así también escribió el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu, diciendo, de tal manera odiosa al mundo que ha dado a su Hijo, mi Génito, para que todo aquel que crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y sigue diciendo, porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y eso es lo que quiere el Señor. Que el hombre y la mujer se acerquen a Él. Y cuando el hombre y la mujer se acerquen a Dios, las cosas van a cambiar. Cambiaron las cosas en mi vida, hace años. Cambiaron las cosas en la vida de Miguel, de Andrés, que están con nosotros, de Jarba, de Aarón, y de todos los que estamos aquí, y todas, y los que faltan por venir en esta tarde, que se irán agregando durante el tiempo de la reunión. El Señor hizo un milagro en cada uno de nosotros. Y ahora nosotros, en gratitud, bendecimos, glorificamos y ensalzamos a su santo nombre. El mundo lo blasfema, pero nosotros lo bendecimos. Cuando oigo a alguien blasfema que es el nombre de Dios, en mi corazón, en mi mente, digo, Señor, y yo te bendigo. Este hombre o esta mujer te blasfema contra ti, pero yo bendigo en tu santo nombre. Nosotros los cristianos y las cristianas, bendecimos y glorificamos el nombre de Dios. En esta tarde tenemos la oportunidad de alabar a Dios. Y es verdad, Marco, y tu familia, es verdad que hubo un milagro en mi vida. Y hubo un milagro en la vida de Pedro, y de Manolo, y de Miguel, y de Antonio, y de cada uno de los que estamos aquí en un lugar. El mayor milagro no es que Dios levante un paralítico, o que Dios levante un muerto. Porque Dios lo puede hacer nosotros, que vemos en ese Dios. De hecho, vamos a hacer esa campaña de sanidad. Que aprovecho desde aquí para deciros que en vuestras oraciones intercedáis por estos tres días. Dios puede hacerlo. Dios lo ha hecho el tiempo atrás, y Dios lo puede hacer hoy. Porque es el mismo. Él lo dice en su palabra, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él lo pudo hacer ayer, y lo puede hacer hoy. Hay un pasaje, antes de empezar, hay un pasaje en la Biblia, hay un salmo que todos conocemos. El salmo 1, que dice esta palabra bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley del Señor. En esta ley, en las palabras de Dios en la Biblia, sino que la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y cuando el hombre y la mujer hacen esto, cuando el hombre y la mujer no andan en consejo de malos, y no está en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que su delicia está en la ley del Señor. En comerse la palabra de Dios, dice que ocurre algo extraordinario, y es que será como árbol plantado, fruta corriente de árbol, que su mundo, que da su fruta, su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso el hombre y la mujer, que su delicia está en la palabra de Dios, que su delicia está en buscar a Dios, en tener comunión con Dios, en tener relación con Dios. El hombre y la mujer que están en relación con su palabra y con Él, dice que será como árbol plantado, fruta corriente de agua, que da su fruta, su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero sigue diciendo que, pero no así los malos, no así los que se han alejado de Dios, no así los que no quieren nada de Dios, no así los que aborrecen a Dios. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebatan el tiempo. Por tanto, no se levantarán los malos, ni los pecadores, en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, la seta de los malos perecerá. Así habla de los malos, así habla de las personas que se han alejado de Dios, así habla de las personas que no quieren nada de Dios. Y hoy, un día, si no vive el Señor antes, tendremos que pasar por el valle de sombra de muerte, por ese lugar de la muerte. Y unos irán, como muchas veces comenta nuestro hermano anciano, unos irán al lugar donde está el rico, y otros irán a la presencia de Dios. Los que vayan al lugar donde está el rico, será el torneo eterno, pero los que vayan a la presencia de Dios, será una eternidad con el Señor para siempre. No habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá sufrimiento. La Biblia nos habla de que será un nuevo cielo y una nueva tierra, y ahí viviremos para la eternidad. Para muchas personas, eso es un cuerto de hadas, o es luchiste, o es algo como lo puede ser, por como lo puede ser la historia de las carieres, los siete carieres. Pero la Biblia habla de ese nuevo cielo y de esa nueva tierra. Y el apóstol Pablo escribió a los corintios y dijo estas palabras, conozco a un hombre, si en el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, que oyó, que fue llevado hasta el tercer cielo, y oyó cosas, y vio cosas, que no podía explicar. Hermano, hermana, un día, si no viene el Señor, antes cerraremos nuestros ojos. Cerraremos nuestros ojos aquí, pero enseguida, que cierre nuestros ojos, se abrirán hacia un nuevo tanto la vida, hacia un nuevo amanecer, hacia un nuevo sol. Allí, en ese lugar, estaremos siempre con el Señor. Amén. Nosotros, porque yo creo que, yo lo creo, hermano, con tus errores, con tus fallos, estarás en la presencia de Dios, porque el deseo de tu corazón, ¿qué? Agrar a Dios. Seguir al Señor. Hacer su voluntad. Que muchas veces le defraudamos, claro que le defraudamos, le defraudamos muchas veces. Y no toca, mientras estemos aquí, le vamos a defraudar. Pero nuestro deseo, nuestro corazón, no es defraudarle, no es ofenderle, no es hacerle daño, nuestro corazón es hacerle bien. Así que, hermano, te digo desde aquí, Jesús, llevo en la cruz del Calvario, tu pecado, y mi pecado. Así que, hermano, ojalá, que podáis experimentar lo que nosotros estamos experimentando. Yo experimenté, aquel día, experimenté que Dios era una realidad. Mi madre me tomó por rojo al principio, pero cuando vio mi caminar, mi nuevo caminar, decía, mi madre decía, el lugar en el que está, es el que tenía el Calvario del Calvario desde hace tiempo. Y hasta ahora, gloria a Dios. Y mi madre, en su vejez, se entregó al Señor, se bautizó, partió con el Señor y ahora está en la presencia del Señor. Y algún día, le veré, gloria a Dios. Porque, quiero que sepas una cosa, que nos conoceremos en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Tú conocerás quién ha sido tu madre y quién ha sido tu madre. Y conocerás quién ha sido tu hermano y quién ha sido tu hermana. Acordaos de la historia que Jesús contó que no es una parábola, no es algo, contó y dijo que hubo algo que ocurrió en el tiempo de la historia. No lo dice la Biblia en qué tiempo de la vida o en qué tiempo de la historia ocurrió, pero sí dice que ocurrió, real. Pero no dice en qué momento, si fue el tiempo de Abraham, si fue el tiempo de Moisés, si fue el tiempo de algún profeta. No lo dice, pero sí que dice que fue real y dice que el rico habla de un rico y de un pobre y dice que aquel pobre estaba lleno de llagas, su cuerpo estaba lleno de llagas y dice la Biblia, Jesús contaba que ese pobre que estaba lleno de llagas decía que ese pobre ansiaba saciar su hambre con las migajas siquiera que caía de la mesa de los banquetes de fiesta que hacía un rico y estaba encontrado y dice que venían los perros y le ramían las llagas con mil perros y él ahí tirado intentaba saciar su hambre siquiera con lo que caía de la mesa de los banquetes que hacía cada día aquel rico. Y dice la palabra de Dios que aconteció que el rico tuvo que morir y el pobre que se llamaba Lázaro tuvo que morir también. Y dice que después se encontraron dice la Biblia que el pobre que había sido pobre y que aquel rico ni siquiera le había dado un trozo de pan dice que él se encontraba en el suelo de Abraham paseando con Abraham. Y el rico se encontraba en el ave y cuando vio el rico a Lázaro os dais cuenta que conoció a Lázaro y conoció a Abraham y dijo padre Abraham di a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga aquí y refresque mi lengua y Abraham dijo no puede ni vosotros podéis pasar aquí ni ellos pueden pasar aquí porque hay una gran cima. Bueno pues mira que mis hermanos están abajo que manda Lázaro o alguien que les predique mandalo y así verán que es una realidad que hay una condenación y que hay una salvación y Abraham dijo los profetas tienen si a ellos no los creen por mucho que Lázaro se levante y vaya y se hace no van a creer acuérdate que tú tuviste en la vida muchos bienes y Lázaro aunque hay muchos males ahora eres tú atormentado eternamente y Lázaro es confinado para la eternidad esto es lo que espera es lo que se nos espera al hombre y a la mujer no porque Dios haya querido porque el infierno sabe a quién ha sido hecho para el diablo y sus ángeles no para el hombre ni la mujer pero el hombre prefiere el camino que lleva al infierno la diversión la burla la juega la fiesta por eso dice la Biblia anda bebe diviértete diviértete de las fiestas haz las fiestas que quieras pero que sepa que al final de todo debajo de Dios así que pero nosotros los cristianos que tenemos la fe nosotros vamos en la presencia de Dios y esa es la seguridad que nosotros queremos que el mundo tenga la seguridad de la vida eterna gloria a Dios no quiero robar más tiempo vamos a empezar a lavar a Dios vamos a hacer una oración para que en esta tarde el Señor pues mientras se van agregando más hermanas más hermanas el Señor nos pueda bendecir nos pueda tocar en esta tarde yo quisiera que el Señor me tocara en esta tarde ¿quién? ¿quién necesita el toque de Dios en esta tarde? todos necesitamos el toque de Dios cuando Dios toca caemos a todos así que vamos a hacer una oración vamos a pedir que el Señor dirija todas las cosas Señor eterno aquí estamos delante de ti estamos aquí tal como somos Señor queremos pedirte que tomes control en esta tarde de esta oración que lo dirijas todos que te puedan mover en esta tarde acaso hay algo imposible o difícil para ti Señor Señor para moverte tú quieres corazones entregados y yo te pido en esta tarde Señor que tú quites deshagas todo lo que impida que tu gloria sea derramada que tu presencia sea manifiesta Señor deshagas todo lo que pueda impedir que tu presencia sea para el palmo en esta tarde Señor somos una congregación que nuestro deseo es alabarte bendecirte glorificarte y ensalzarte a ti perdónanos aleluya nuestros pecados perdónanos nuestros pecados perdónanos ser propicio a nosotros que somos pecadores pero tú bien sabes que tú bien sabes que el deseo de nuestro corazón es agradarte y bendecirte bendita a los músicos en esta tarde que tú les guíes que tú tomes sus vidas que tú las imprénes de ese aceite de la santo y también al hermano que ha de compartir en esta tarde que tú le guíes que tú le des gracia y de nuevo que tú le des sabiduría que tú pongas Señor las palabras cada palabra en su boca Señor Amén Señor gracias gracias por la visita de Marco y su familia Amén le pedimos que tú les toques como tú nos tocaste a nosotros Señor que tú les toques y se den cuenta Señor de que tú eres una realidad Aleluya puedan comprender que Jesús en la cruz del carvaje que llevó su pecado y su iniquidad y que por ese sacrificio tan glorioso ellos puedan ser justificados santificados pueden ser perdonados Amén gracias por la eternidad que tú tienes preparada para tus hijos y para tus hijas Amén para tu iglesia gracias por la vida eterno por la nueva vida que tú tienes preparada Amén gracias por Andrés en esta tarde y para nosotros gracias por cada uno de los que hemos dejado nuestra comodidad nuestra casa para venir a este lugar y bendecir y alabar a tu nombre Amén Señor tú eres el que añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos como lo hacía el tiempo de los primeros cristianos Amén Señor queremos ser una congregación unida que tengamos todas las cosas en común como aquellos primeros cristianos que lo tenían todo en común estaban unidos eran de una misma mente y un mismo parecer y por eso de los que han de ser salvos cada día Amén gracias en el nombre de Jesús Amén